de la vieja escuela. Así que, si esto es lo nuevo, imagínense cómo está lo viejo en Movimiento Ciudadano. Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destapó a Álvarez Maynes como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó que están destruyendo el partido, que no lo podía creer y que, bueno, pues él ya prácticamente se deslindaba de las decisiones que estaba tomando Movimiento Ciudadano. Y es que el que construye en terreno ajeno recuerda que en algún momento pues pierde la finca. En este sentido, pues el mismo Dante Delgado toda la vida ha sido dueño de Movimiento Ciudadano, le jugó el dedo en la boca a Enrique Alfaro, lo hizo creer que el partido era de él y cuando menos se lo esperó el pelón venenoso, pues Dante Delgado lo dejó sin nada. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, la pérdida de terreno de Alfaro en Movimiento. Pues bueno, tenemos lo siguiente. ¿Por qué bajan a Álvarez Maynes y prácticamente Dante Delgado se queda sin candidato a la presidencia? Pues ustedes recordarán a esta señora Indira Kempis, que es de los representantes de Movimiento Ciudadano en el Senado. Bueno, pues esta señora quiso ser candidata a la presidencia y bueno, pues levantó la mano y quiso participar tal como lo establecen los estatutos del partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué fue lo que se topó? Bueno, pues que todos los partidos son iguales, estos que se quieren hacer llamar los nuevos. Y Dante Delgado le dijo no. ¿Por qué? Porque Dante Delgado quería a Samuel García, algo que bueno, pues no sucedió. Pues esta señora acusó de violencia, que la amenazaron para que no hiciera revuelo, para que entendiera que iba a haber dedazo, que iba a Samuel García. Y la señora presentó una queja ante el INE y ahorita hay un proceso en contra de Movimiento Ciudadano por parte de Indira. Indira actualmente ya no es de Movimiento Ciudadano. Ahora tenemos lo siguiente. Impugné la candidatura de Jorge Álvarez Maínez en el tribunal. Movimiento Ciudadano violó sus propias reglas. En su convocatoria dice que hasta que se resuelvan todas las impugnaciones del proceso de precandidaturas, no pueden hacer otras designaciones. La mía aún no se resuelve en tribunales. Y bueno, pues ahí lo estamos viendo en estos momentos. Queda sin efecto el destape de Samuel García. No va Álvarez Maínez, no tiene Dante Delgado candidato por parte de Movimiento Ciudadano. Y nos remitimos otra vez a lo mismo. Xochitl contra Claudia Sheinbaum. En pocas palabras, la corrupción contra la transformación. Ahora no te dejes engañar, porque de todos modos Movimiento Ciudadano, pues no es como que esté presentando algo nuevo. Al final de cuentas, Movimiento Ciudadano le está haciendo el caldo gordo a Xochitl Galvez, porque aquí en Jalisco están haciendo un llamado al voto. Es decir, piden votar por Pablo Lemus, que es el candidato de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, que es el que está al lado de Dante Delgado. Y piden votar por Xochitl Galvez, para que se den una idea. Ahora vamos a escuchar y dice así. El candidato nuestro, lo hizo la Comisión Operativa Nacional. La diferencia es que hay muchos que les gusta andar declarando todo el tiempo y no trabajan. Y nosotros sí trabajamos y hacemos las cosas apegadas a la ley. Y le pedimos a quienes hoy, quieran o no reconocer otros, uno de los liderazgos más sólidos, no de Movimiento Ciudadano, sino de las nuevas generaciones de México, que lo es usted. Gracias por eso, Samuel. Bueno, pues ahí está Dante Delgado, le mando un mensaje a Enrique Alfaro, le dice huevón y que aunque no lo quiera reconocer en ese entonces, es decir, hace dos días, pues era Álvarez Maynes. Pues ni pi, ni pa, ni nada, ni pa atrás, ni pa adelante. Tenemos que ni Dante Delgado tendrá candidato, y bueno, pues también ni Enrique Alfaro. Y aquí hay un mensaje que dice, quien construye en terreno ajeno se queda sin finca y sin terreno. Durante años Alfaro y su equipo dieron votos a Movimiento Ciudadano. El tiempo, el viejo lobo de mar, Dante Delgado, recuperó el control de los órganos de dirección y retomó la franquicia, de la cual siempre fue dueño. Para algunos Dante es un ingrato, para otros leyó los tiempos y evitó, perdón, el parricidio inminente. Mientras tanto, los emesistas de Jalisco se alejan cada día más de un Enrique Alfaro y bueno, pues poco a poco lo van sacando del partido. Y la realidad es que es cierto, en Jalisco Enrique Alfaro, bueno, pues ya nadie se quiere juntar con él, por los negativos, por el desgaste político, por el mal gobernador que fue. Y bueno, aquí tenemos a Samuel García, que exhibió ahora los acuerdos que el PRIAN le estaba proponiendo a Samuel. Pero repito, no es algo nuevo, pues Movimiento Ciudadano no es nuevo, no es, no quiero que se queden con la idea que es la novedad, porque no lo es. Mira, este muchacho que querían proponer y que, pues duró, bueno, no, fíjense que Javier Lozano duró más, duró menos como presidente de la Coparmex. Bueno, pues tenemos que este muchachito, pues, pues estuvo en el PAN, en un candidato, digo, estuvo en el PRI, perdón. Entonces, ahí para recordar. Más importantes del PRI de los últimos años, fundamentalmente a partir de la presidencia de Beatriz Paredes, luego con Humberto Moreira. Pues ahí está, ¿no? No es más de lo nuevo, por eso sí es importante apostarle a un verdadero relevo generacional. Y no estas cosas, porque estas cosas no son relevos generacionales. Estas cosas ya están usaditas, ya traen mañita, ya, este, el, pues, o sea, ya traen sus años, pues ya están correteados, ya están maleados, para que me entiendan. Esto no es el relevo generacional que estamos buscando en México. Y cuando le preguntaron a Álvarez Maynes si declararía o declinaría, perdón, a favor de Xochitl, él dijo que no. Sin embargo, te voy a mostrar unos videos donde sí están planeando eso, que al final los votos de Movimiento Ciudadano vayan en favor de Xochitl Galvez. Vamos a escuchar. México puede ser un país que tenga seguridad, que abata la impunidad y no sería el primer caso del mundo. Si El Salvador está pudiendo, con sus recursos, ¿por qué México no va a poder? Había gente que decía que El Salvador nunca se iba a poder acabar. Nosotros creemos que sí. México puede ser un país que tenga seguridad, que abata la impunidad y no sería el primer caso del mundo. Bueno, pues ahí está en sus pocos días como candidato presidencial. Duró tres, Samuel una semana, muy mal, está en el Movimiento Ciudadano. Y bueno, esto es lo que está incitando Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Pero si lo vas aquí en Jalisco, lo iba a hacer a nivel nacional. En Jalisco vamos inteligente. Xochitl Galvez y Pablo Lemus, perdón, por un México, por un México mejor, ¿no? Entonces esta es la campaña que están lanzando en Jalisco. Así que mucho ojo, mi querida familia. Esto no es un voto inteligente. Esto es un voto mafioso. Esto es un voto para beneficiar a delincuentes. Esto no tiene nada de útil. Al contrario, es retroceso. Y la otra, que también, bueno, ya no sabe ni dónde meter el pescuezo de Xochitl Galvez, quien, bueno, estuvo deslindándose o intentándose deslindar de Marco Cortés de los famosos acuerdos. Pero ¿qué creen? Ya salió la firma de Xochitl Galvez. No que no, mamacita. No que no es cierto. No que ellos, perdónenme, no que no somos iguales. No que castigaba, reprochaba las acciones de su presidente del partido porque la señora no viene de la sociedad civil. No, no que sociedad civil ni que nada. La señora viene del pan y el hueso trae carne, para que me entiendan. Así que que no salga a darse sus baños de pureza, que ella no es de ningún partido. El otro día escuché a Zambrano decir esa incoherencia y que le crea otra persona. Pero nosotros que estamos politizados, que vemos las mañaneras, que estamos atentos de los youtuberos. Perdónenme. No le creemos a esa señora. Esa señora es del PRIAN y eso no se quita ni con cloro. Pues bueno, ahí está justamente el que firmó Armando Tejeda, sí. Armando Tejeda, sí. El que firmó el acuerdo con Marco Cortés es el coordinador de Xochitl Galvez y es el que estamos viendo de este lado. Y que no se diga Xochitl que no se acuerda, porque si realmente desconoce al achiflado del PRI y a lo cual es el PAN, pues también debería desconocer a su coordinador y debería de quitarlo cuanto antes. Pero yo no he visto ningún comunicado donde salga decir que bueno, pues Armando Tejeda sí ya no es su coordinador. Al contrario, y ahí lo estamos viendo. Armando Tejeda. Gracias, querida amiga Xochitl Galvez por la confianza y el nombramiento como coordinador operativo de la campaña que despierta la esperanza de cambio para nuestro país. Vamos con todo y vamos fuerte. Trabajemos juntos por un México chingón. Y bueno, pues ahí está. Sigue siendo su coordinador y la señora no que muy indignada por los acuerdos. Pues qué indignada si ella debe de traer un acuerdo ahí también abajo del huipil. Si ve las declaraciones que se aventó, tenemos que replicar el modelo de Coahuila. Esto lo dijo el 11 de julio del 2023. Hoy entiendo por qué la señora decía que tenían que retomar el modelo de Coahuila. Pues claro, la repartición. Ahora, hace unos ayeres, el 10 de marzo de 2011. Recuerden que siempre hay un tuit. Margo Cortés salió a publicar lo siguiente. A seis meses de que Enrique Peña Nieto deje el poder en el Estado de México, ya comenzó a repartir notarías a sus allegados políticos. Viejo prista con piel joven. Hoy lo no más. Si todos son iguales. Y hoy en el pleno 2024, hace tres años, Marco Cortés le parecía escandaloso que el PRI de Peña Nieto repartirá notarías en el Estado de México y hoy exige que le den sus seis notarías. O si no, se va a ir a huelga de hambre y no va a comerse nada hasta que no le den sus seis notarías. Por nosotros, que se muera de hambre, señor, si quiere. Imagínense nomás qué descaro. Son vulgares. De verdad, de verdad, mi querida familia. Si no quiere comer, pues que no coma. Y ahora, imagínense qué tan jodido está el frente que en Iberastegui, a pesar de que ya lo cepillaron en el INE, le dice a Xochitl Galvez que con Xochitl ni a la esquina, porque Xochitl le hizo la invitación a Verastegui que se viniera a su campaña. Y ese dijo, no, yo con perdedores no me voy. Vamos a escuchar. Imagínate, Álvaro, primero que Eduardo Verastegui te diga que no. O sea, quién es ese Eduardo Verastegui? Nadie. Bueno, pues ese nadie le dijo que no a Xochitl Galvez. Y segundo, imagínate que Eduardo Verastegui te dé lecciones sobre moral y ética. Es que ya está canijo. Ya está canijo. Imagínate, Álvaro, primero que Eduardo Verastegui te diga que no. Pues sí, mi querida familia, así está gacho que hasta el Verastegui ya te diga que no. Y concuerdo aquí con algunos compañeros que me están poniendo aquí en el chat que me dicen que Jalisco ya es de Morena. Por supuesto que Jalisco es de Morena y de frente, sin titubeos, sin escondernos a esos mañosos de movimiento ciudadano. Les decimos que Jalisco, Jalisco se va a pintar de guinda y que no les tenemos miedo y que vengan por nosotros. Hace una semana le prendieron fuego a la camioneta de la presidenta de Morena. Así de caliente están las cosas aquí en el estado. Así de este enojados, pero sobre todo bandalos andan porque no quieren soltar el estado. Pero recuerden que solamente el pueblo puede salvar al pueblo y si en Tamaulipas pudieron sacar a ese mafioso, aquí también vamos a poder sacarlos. ¿Cómo? ¿De qué no? Y bueno, pues ahí está la carta de Eduardo Verastegui diciéndole a Xochitl Galvez que prefiere aventarse de un precipicio que estar en su campaña. También aquí me ponen que me echo un tequilita para que se me quite la garganta rasposa. Pues bueno, a ver si al ratito. Ah, que dijeron, ¿verdad? No, no, no. Todavía traemos medicamento. No me vaya a torcer y para qué quiere. Pues bueno, familia, ahí está. Déjame en los comentarios qué opinan. Ya salió la firma de Xochitl Galvez. No que no. No que en otro nada. No que era diferente. No que era indigno. No que era inapropiado. Que inapropiado va a ser si la señora ha construido todo lo que tiene gracias a este tipo de acuerdos. Yo soy Juncal Solaro. No olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.